¡Me antirinquidum, ahora! Me antirinquidum Me antirinquidum La tempuona, la estuda, la estuda, la estuda todo. Bacufila, mea bacufila, bacufila, mutin manamedi. Manam cedid, mutin manam cedid. La estuda todo gagal, curador man suceso, Trata malo no mozato, no corremos no mozato. Mea la tautara, mea la candor, bacufila, mea bacufila, bacufila, mutin manamedi. Mea la tautara, 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 mea la tautara. Quiero Quiero Me han tirinqui dún 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 Hoy estuda, hoy estuda, hoy estuda todo Bakufila, mea Bakufila, Bakufila, muti manan meti Estuda con gagal, curador más suceso Trata malo no morzato, no coraimos no morzato Mea la tautara, mea la candor Bakufila, mea Bakufila, Bakufila, muti manan meti Mentirinkidum, mentirinkidum, mentirinkidum Mentirinkidum, mentirinkidum, mentirinkidum Mentirinkidum, mentirinkidum Arrasca, mea, mea arrasca Mentirinkidum, mentirinkidum, mentirinkidum 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 cart ngày rot hart